Comenzaron las clases en casi todas las provincias argentinas, incluida la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, claro está. Se mantiene el conflicto docente en seis de las provincias. Vamos al informe. En la mayoría de los distritos del país, entre los que se destacan la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, los chicos volvieron a las aulas. En territorio bonaerense, si bien la mayoría de los gremios acordó un incremento salarial con el gobierno, la provincia tuvo que dictar la conciliación obligatoria para dos organizaciones que no habían aceptado el ofrecimiento. Pero la dificultad más grande está centrada en cuatro provincias que no iniciaron el ciclo lectivo. Se trata de Santa Fe, que lleva adelante un paro por 48 horas, igual que las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Entre Ríos, los docentes convocaron una huelga de cinco días, en tanto que en La Rioja y Chaco, los docentes pararon este lunes. En otros distritos, el inicio de clases fue parcial, dado que el conflicto está planteado por algunos de los gremios docentes, pero no afectaron el inicio de clases. En Chubut, una seccional del gremio docente disidente de la conducción provincial realiza una medida de fuerza de 48 horas en las localidades de Comodoro Rivadavia y Radatili. Me parece que es un día importante con prácticamente todos los chicos del nivel inicial y primario en clase. Es muy importante, es muy ordenador para la familia el comienzo de las clases, tener a los chicos en el lugar donde deben estar, así que estamos juntos. ¿Qué perspectiva le ve a los conflictos, ministro, ante una posible solución, si usted la ve cerca? Yo creo que como, a diferencia de otros años, me parece que van a ir tendiendo a la resolución. Provincia de Buenos Aires hay una conciliación obligatoria. Entre Ríos me parece que hay en curso una conciliación obligatoria. Ayer hablé con la ministra de Santa Fe y están haciendo todo lo posible para que ese conflicto concluya. Quiero decir, el país federal, 24 jurisdicciones, 115 gremios educativos dedicados a la tarea, pero creemos que con optimismo, no con optimismo, creemos que con acciones concretas en las próximas horas vamos a tener clase en todo el país.